Hola amigos de Bravísimo, un gusto saludarles de nuevo Jairo Forero con los mejores consejos financieros. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial que puede cuidar muchísimo el bolsillo pero que también es muy importante en estos días en que todos debemos ser conscientes de cuidar el ambiente. ¿Sabías que el ahorro de energía no es solo responsabilidad de las grandes empresas? Es también de tu casa, de la mía. Si todos nos ponemos de acuerdo y cambiamos nuestros hábitos de consumo, de energía, podemos ahorrar muchísimo dinero pero también ser muy amigables con nuestro ambiente. ¿Cuánto suma en promedio al mes tu recibo de la luz? ¿Mensual? Sí. 10 mil. Más o menos 27 mil pesos. 70 mil pesos. 20, 25 mil pesos. En el mío están 125 mil pesos. A la hora de ahorrar en casa cualquier cosa debes hacerlo en equipo, en especial. Si tú eres una mamá que tiene hijos, si tú eres un papá, debes involucrarlos. Vivimos en una cultura donde cometemos un gravísimo error, queridos amigos. Tenemos padres ahorradores, hijos malgastadores. Eso no te puede pasar. Por favor sigue las siguientes instrucciones que te van a ayudar para ahorrar muchísimo en cuanto a energía. Lo primero que debes hacer es tomar tu recibo de energía. Allí dice cuánto es tu consumo promedio mensual. Esa es la meta de reducción que debes tener con tus hijos. Llama a tus hijos y los vas a nombrar gerentes de la energía. Eso va a ser un cargo espectacular. Ellos van a ser responsables con un incentivo muy especial. Escúchame bien, lo que ellos logren reducir del recibo del próximo mes es un dinero que ellos se van a ganar. Seguro que van a pagar las luces de la habitación y van a ayudarte a ahorrar un montón. Así que revisa tu recibo, reúne a tu familia, porque ahorrar energía se hace con una familia unida. Indiscutiblemente, una de las maneras en que podemos ahorrar mucha energía y mucho dinero es cambiando justamente los bombillos de nuestra casa. Y para eso tenemos una invitada muy especial, una experta. Se llama Joana. Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo podemos ahorrar cambiando nuestros bombillos en casa? Cuéntanos un poquito acerca de ello. Bueno, existen tres clases de bombillos. Este que es el incandescente. De hecho, ya está prohibida su venta porque consume demasiado, genera mucho calor y fue reemplazado por los bombillos ahorradores, que son estos. Son los conocidos como luz fluorescente. Este puede consumir de 60 a 100 vatios tradicional. Este ahorra más o menos un 50%, consumiría 20 a 25 vatios. Ahorra más que este, pero llegó la competencia que es la luz LED, que es la luz del futuro. Este está para 8000 horas, este está para 30.000 horas. No calienta, es una luz fría. Están hechos de productos reciclables. Viene plástico, esto viene de vidrio. Esto genera un polvo que es perjudicial para la salud. Este bombillo no. Y yo quiero contarte que, por ejemplo, yo cambié por LED. Valen un poquito más, pero ¿saben una cosa, amigos? El recibo de la luz cayó para abajo de una manera impresionante. Claro, este bombillo es el bombillo barato, pero este no te dura tanto, es peligroso. Este vale un poquito más, pero el ahorro es increíble. ¿Cuánto puede costar este bombillo? Este bombillo en el mercado, que ya está prohibido vender, vale 1.000 pesos. Este está entre 6.000 a 10.000 pesos. Este puede costar 15.000 a 20.000 pesos, dependiendo la calidad y el bateaje. Pero realmente lo que tú dices, el recibo de la luz va a bajar. Y, por ejemplo, si tú en un año compras 3 o 5 de este, en este va a durar 2 o 3 años y no lo vas a cambiar. Ahí, queridos amigos, se aplica a eso que dice que lo barato sale caro. Comienza a cambiar la bombillería de tu casa, no solamente porque ahorras mucho dinero, también cuidas muchísimo el ambiente. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, compren LED. Los bogotanos somos conscientes del ahorro de energía y tenemos un mensaje muy especial para ti. Si estamos en la sala, se utiliza solamente el bombillo de la sala. Si estamos en la alcoba, se utilizamos solamente el bombillo de la alcoba. Hay ocasiones que, digamos, uno necesita las luces de las escaleras o algo así, entonces uno las apaga porque eso es un desperdicio de energía. Desconectando electrodomésticos que consumen mucha energía, no utilizándolos a veces. Finalmente, queridas mamás, cuando vayan a lavar la ropa, que la lavadora quede con la carga máxima. No solamente ahorras agua, energía, detergente y cuidas tu bolsillo. Estos son los consejos que tenía para el día de hoy. Ponlos en práctica, cuida el medio ambiente, ahorra energía y cuida tu bolsillo en familia.